Tami Turco, abanderado, callar los alegatos, elegante. La Compraría de Negrito, la Gallarría, Guaduqueño siempre, el león en el pecho. La Compraría de Negrito, el león en el pecho, la Gallarría, Guaduqueño siempre, el león en el pecho. La Compraría de Negrito, la Gallarría, Guaduqueño siempre, el león en el pecho. La Compraría de Negrito, la Gallarría, Guaduqueño siempre, el león en el pecho. La Compraría de Negrito, la Gallarría, Guaduqueño siempre, el león en el pecho. La Compraría de Negrito, la Gallarría, Guaduqueño siempre, el león en el pecho. La Compraría de Negrito, la Gallarría, Guaduqueño siempre, el león en el pecho. La Compraría de Negrito, la Gallarría, Guaduqueño siempre, el león en el pecho. La Compraría de Negrito, la Gallarría, Guaduqueño siempre, el león en el pecho. La Compraría de Negrito, la Gallarría, Guaduqueño siempre, el león en el pecho. La Compraría de Negrito, la Gallarría, Guaduqueño siempre, el león en el pecho. La Compraría de Negrito, la Gallarría, Guaduqueño siempre, el león en el pecho. La Compraría de Negrito, la Gallarría, Guaduqueño siempre, el león en el pecho. La Compraría de Negrito, la Gallarría, Guaduqueño siempre, el león en el pecho. La Compraría de Negrito, la Gallarría, Guaduqueño siempre, el león en el pecho. La Compraría de Negrito, la Gallarría, Guaduqueño siempre, el león en el pecho. La Compraría de Negrito, la Gallarría, Guaduqueño siempre, el león en el pecho. La Compraría de Negrito, la Gallarría, Guaduqueño siempre, el león en el pecho. La Compraría de Negrito, la Gallarría, Guaduqueño siempre, el león en el pecho. La Compraría de Negrito, la Gallarría, Guaduqueño siempre, el león en el pecho. La Compraría de Negrito, la Gallarría, Guaduqueño siempre, el león en el pecho. La Compraría de Negrito, la Gallarría, Guaduqueño siempre, el león en el pecho. La Compraría de Negrito, la Gallarría, Guaduqueño siempre, el león en el pecho. La Compraría de Negrito, la Gallarría, Guaduqueño siempre, el león en el pecho. La Compraría de Negrito, la Gallarría, Guaduqueño siempre, el león en el pecho. La Compraría de Negrito, la Gallarría, Guaduqueño siempre, el león en el pecho. La Compraría de Negrito, la Gallarría, Guaduqueño siempre, el león en el pecho. La Compraría de Negrito, la Gallarría, Guaduqueño siempre, el león en el pecho. La Compraría de Negrito, la Gallarría, Guaduqueño siempre, el león en el pecho. La Compraría de Negrito, la Gallarría, Guaduqueño siempre, el león en el pecho. La Compraría de Negrito, la Gallarría, Guaduqueño siempre, el león en el pecho. La Compraría de Negrito, la Gallarría, Guaduqueño siempre, el león en el pecho. La Compraría de Negrito, la Gallarría, Guaduqueño siempre, el león en el pecho. La Compraría de Negrito, la Gallarría, Guaduqueño siempre, el león en el pecho. La Gallarría, la Gallarría, Guaduqueño siempre, el león en el pecho. La Gallarría, siempre, el león en el pecho. La Gallarría, siempre, el león en el pecho. Y en estos momentos ingresamos al escenario La primera autoridad municipal El señor Alcalde Los amigos de San Marzano Ponce Los aplausos para nuestra autoridad Para nuestro monstruo querido Para nuestro delito de monstruo De esta manera estamos dando inicio a la ceremonia A la actividad propiamente dicha De las 48 horas de flexibilidad de honor al mundo Jesús El principal de la lanza de los negritos De Juan Bucco para el punto 2017 El primer día A las 12.00 De medio día Iniciamos de esta manera La recepción de las cofradías de negritos La puntualidad Aquello que nos hará más grandes aún Bienvenidos a Juan Bucco La tierra de fe La celebración más grande de la Navidad De todo el mundo Miren los aplausos Para despedir a nuestros bailantes A las cofradías de negritos Digo Dios La celebración más grande de la Navidad Digo Dios ¡Gracias!